Este día iba a llegar, el silencio me duele Es tan extraño que ya no me extrañes Si era tu mundo, si era tu aire Y no me hago a la idea, no me digas Que por fin ya de tu vida y de tu mente me sacaste Es tan extraño porque yo juraba Que siempre te perdía, no me guste mi mamá Todo ese rato no lo veo tan claro Reconocos lo quieren y veces te he fallado Es tan extraño que ahora se abre extraño Y quita su posición Que no podría estar de la nada Que ella haya olvidado Es tan extraño que ya no me extrañes Como nunca buscándome a ver congelando Señalados para siempre tu límite